Hola, bueno, pues nos encontramos ahora aquí después de la última aparición que hice ayer, pues se me ocurrió hacer ahora esta grabación, ¿no? ¿Y por qué no? Pues eso, de ayer nos quedamos... Ah, sí, el tema es lo exterior y lo interior, es decir, los principales conflictos que hay en el mundo vienen por esa diferencia, esa dicotomía entre lo interior y lo exterior. Toda cultura, como por ejemplo la maya o la islámica, se basan en defender esa verdad interior porque es la única verdad que existe, porque por lo demás, como venimos defendiendo en esta tesis, pues es el dominio de la máquina, ese mundo externo, ese mundo, digamos que es una consecuencia de las acciones internas. Lo que pasa es que, digamos, la tiranía global lo que hace es lo contrario, ¿no? Es decidir que lo externo domina sobre lo interno y que el mundo externo es lo único real y que realmente la realidad es... Todo aquello que tiene una consecuencia de todo aquello que tiene una consecuencia desde lo interno y sale hacia el exterior, lógicamente. Aunque, claro, no es esto de lo que yo quería hablar exactamente. Lo que quería hablar es volver a uno mismo. Volver a uno mismo significa plantearte... Ni siquiera esa dicotomía entre externo o interno. Por ejemplo, cuando... Los años antes del 2012, cuando estábamos trabajando y practicando todos los códigos de las trece lunas que nos enseñaron huellas y eso... Yo llegué a averiguar que realmente todo lo que yo había vivido había significado una mentira y que había vivido la vida según los parámetros de otros... O de otro sistema o del sistema. Y que, aunque sea dura la lucha, hay que luchar por defender, como hacen los mayas, los zapatistas, por ejemplo, o anónimos, defender ese... Esa comunicación, esa comunicabilidad. Porque nosotros ya hemos traspasado el espejo. Es decir, nosotros ya no tenemos esa dicotomía entre exterior o interior. Ya hemos pasado desde la... Pues eso, de... De ir más allá y hemos vuelto y hemos creado cosas, digamos, en ese masacar o en esa realidad, entre comillas, de tres dimensión. Y, al crear esos puestos de mando, hemos realizado una doble operación. Una operación, digamos, ya no solo en el espacio, en el tiempo también. Y nuestro viaje no ha hecho más que comenzar. Ya no es un viaje individual, sino colectivo. Ya no es una... Una percepción mía personal, sino que es una cuestión ya colectiva, de salvar a cuantas más personas mejor. Y que estamos en esa misión, en ese trabajo. Aunque sea difícil a veces, pero es que no tenemos otro. Porque lo que les afecte a los demás nos afecta a nosotros. Nosotros no somos otra cosa más que lo que los demás... Quieren que seamos. Es decir, somos todos la que es. Entonces, desde este punto de vista, que nada ha terminado, ¿eh? Y que... Y que la dicha sigue, ¿eh? Nada ha terminado, nada ha acabado. Y eso simplifica, digamos, todo este vídeo. Todo esta... La herborrea que yo quería... Todo este diálogo que yo quería transmitir a través de este... De este medio que me ofrezco a mí mismo, a través de Internet y de esta campo. Y bueno, vamos a dejar ya porque tengo un doble barril. Es todo tremendo, ¿vale? Así que gracias por escuchar. A ver si te continúa... La que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!